El libro de la lengua castellana Érase un gran libro, llamado Diccionario de la lengua castellana, de tamaño tan colosal y fuera de medida que cuando colocaban al tal libro en el estante de la librería, la tabla que lo sostenía amenazaba con desplomarse. Formábanlo dos anchos murallones de cartón forrados en piel de becerro jaspeado y en la portada, en un ancho cartel, con doradas letras, el nombre de aquel gran monumento. Por dentro era un laberinto maravilloso, dividido en 600 paredes de papel con sus números, llamados páginas, y cada página estaba subdividida en tres corredores o crujías muy grandes. Y en estas crujías se hallaban innumerables celdas, ocupadas por miles de seres que en aquel vastísimo recinto tenían su habitación. Y esos seres se llamaban Palabras. Una mañana, oyó ese gran ruido de voces, patadas, choque de armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos, como si un numeroso ejército se levantara y se vistiera a toda prisa, preparándose para una batalla. Y cosa de guerra debía de ser, porque al poco rato comenzaron a salir las palabras del diccionario, con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande que casi no ocupiera en la misma Biblioteca Nacional. Delante marchaban unos heraldos llamados artículos. Iban vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo acero. No llevaban armas, pero sí los escudos de sus señores, los sustantivos, que venían más atrás. Estos eran tan vistosos y gallardos que daba gozo verlos. Unos llevaban resplandecientes armas y cascos, en cuya cimera ondeaban al viento plumas y festones. Otros cubrían su cuerpo a la manera de senadores venecianos. Aquellos montaban briosos corceles, ricamente enjaezados, y los otros iban a pie. También se veían algunos no tan ricos y vistosos, y también había bastantes pobremente vestidos. Al lado de los sustantivos iban los pronombres a pie, bien llevando la brida de los caballos o sosteniendo la cola del vestido de sus amos. También había algunos pronombres que representaban a sus amos que se habían quedado en cama por enfermos o perezosos. Y estos pronombres formaban en la misma línea de los sustantivos como si de tales hubiera categoría. No hace falta decir que los había de ambos sexos, y las damas cabalgaban con el mismo don aire que los hombres, y esgrimían las armas con el mismo desenfado que ellos. Detrás de los sustantivos iban los adjetivos a pie, y formaban al lado de los sustantivos, atendiendo a sus órdenes para obedecerlos. Cosa sabida es que ningún sustantivo podía hacer nada sin el auxilio de un buen escudero, de la honrada familia de los adjetivos. Ahora, estos solos no valían ni un ardite. Eran vistosos y caprichosos sus adornos y trajes de colores vistosos y de formas muy determinadas. Y era de notar que cuando se arrimaban a su amo, éste adquiría el color y la forma de aquellos. Como a unas diez varas de distancia venían los verbos, que eran lo más extraño y maravilloso que pudiera concebir la fantasía. No se puede decir ni su sexo, ni medir su estatura, ni pintar sus facciones, ni contar su edad, ni describirlos con precisión y exactitud. Basta saber que se movían mucho, y a todos los lados. Bien, y estaban detrás, como hacia adelante, como se juntaban dos para andar emparejados. Cosa sabida es que sin estos personajes no se podía hacer cosas derechas. Y si bien los sustantivos eran muy útiles, pero solos no podían hacer nada. Eran como instrumentos ciegos cuando un verbo no los dirigía. Detrás venían los adverbios, que tenían catadura de pinches de cocina, como que su oficio era prepararles la comida a los verbos y servirles en todo. Fama es que eran parientes de los adjetivos, como lo hacían notar antiquísimos pergaminos genealógicos. Incluso había adjetivos que desempeñaban en comisión la plaza de adverbios, para lo cual solo había que ponerles una cola o faldón que dijera me-te. Las preposiciones eran enanas, y más que personas parecían cosas, moviéndose al lado de los sustantivos, llevando recado a un verbo, o viceversa. Las conjunciones no paraban de meter bulla por todos los lados. Y especialmente una, llamada que, era el mismo enemigo, los tenía todos alborotados. Bien, enemistaba un sustantivo con un verbo, o trastornaba lo que éste decía, cambiando completamente su sentido. Por último, iban las interjecciones, que no tenían cuerpo, solamente tenían cabeza, con una boca muy grande, siempre abierta. No se metían con nadie, se manejaban solas, y aunque pocas en número, sabían hacerse notar. La comitiva fue avanzando, ya todas las palabras fuera del libro. Estas palabras, algunas eran nobilísimas, haciéndolo notar en los escudos el conocimiento de su abuelengo, latino o árabe. Otras, sin alcurnia, de que van a gloriarse, eran nuevecillas, plebeya, de poco más o menos. Las nobles las trataban con desprecio. También había otras, en calidad de emigradas, esperando el tiempo de nacionalizarse. Y había otras, que se caían de puro viejas, y yacían arrinconadas, aunque las demás tuvieran consideración a sus arrugas. Y las había, tan presumidas y petulantes, que despreciaban a las demás, mirándolas enfáticamente. Todas las palabras llegaron a la plaza de la biblioteca, y la ocuparon de punta a punta. El verbo ser hizo una especie de tribuna con unas admiraciones y unas comas que por allí rodaban, y se subió a ella con afán de despotricarse. Pero le quitó la palabra un sustentivo muy travieso y hablador, llamado hombre, que subido a los hombros de sus edecanes los simpáticos adjetivos racional y libre, habló. Señoras y señores, la osaguía de los escritores españoles ha irritado nuestros ánimos de tal modo que es preciso darles justo y pronto castigo. Ya no les basta con introducir en sus libros contrabando francés e inglés con gran detrimento de la lengua nacional, sino que cuando por casualidad se nos utiliza, trastorna nuestro sentido haciéndonos decir lo contrario de nuestra intención. Se nos desfigura de tal modo que da grima y dolor. ¡Santo Dios! Ahora dicen, ¡posverdad! ¡Fake news! ¡Deja vi! Permitidme que me conmueva, que las lágrimas brotan de mis ojos y no puedo reprimir la emoción. El orador se secó las lágrimas con la punta de la E que de faldón le servía, y ya iba a proseguir cuando le distrajo la atención una disputa que no muy lejos de ahí se había entablado. En sustantivo sentido le estaban de mojicones al adjetivo común. ¡Foy yo ni sucio vocablo por ti me traigo agobiado y me ponen de salvaguardia de toda clase de destinos! Desde que cualquier escritor no entiende palotadas de una ciencia, se escuda con el sentido común y ya le parece el más sabio de los sentidos. ¡Vete, negro y pestifra, adjetivos lejos de mí! ¡O te juro que no saldrás con vida de mis manos! ¡Haya paz, señores! Dijo un sustantivo llamado filosofía. Más en cuanto lo oyó otra palabra, llamada música, se abalanzó sobre ella y empezó a tirarla del cabello y a darla. ¡Quita ya, bullanguera, quita ya, que de nada vales ni sirves más que de pasatiempo pueril! ¡Poco a poco, señoras mías! Dijo un sustantivo alto, flaco y medio tísico y amado sentimiento. A ver, señora filosofía, si no dice usted esas cosas a mi hermana música o tendremos que vernos las caras, porque todos tenemos trapitos que lavar y si yo saco los suyos, ni con colada habrían de quedar limpios. ¡Vaya con el mocoso este! Dijo la razón que andaba por allí un poquito desmelenada y en paños menores. ¿Qué sería de estos badulaques sin mí? ¡No reñir! ¡Cada uno ha supuesto que si me incomodo! ¡No ha de ser! Dijo el sustantivo mal que en todo había de meterse. ¿Quién le ha dado usted vela en este entierro, tío mal? ¡Váyase al infierno que ya está de más en el mundo! No, señoras, perdonen, usías, que ando pero que muy requete bien. Un poquillo de caedillo andaba, pero desde que tomé a este lacayo que ahora me sirve el adjetivo necesario, me voy remediando. ¡Quítenmelo, que lo amoto, quítenmela! Gritaba la religión que se había venido a manos con la política. ¡Quítenmela, que me he usurpado el nombre para disimular en el mundo sus socaliñas y gatuperios! ¡Va a estar indirectas! ¡Orden! Dijo el sustantivo gobierno que se presentó allí a poner paz en el asunto. ¡Déjelas, que se arañen, hermano! Dijo la justicia. ¡Déjelas, que ya sabe huescencia, que riñen de estar juntas! Procuremos nosotros no andar tan bien a la greña y adelante con los faroles. Por otro lado estaba el verbo matar, dando grandes voces. ¡Si me conjugó! ¡Si me conjugó! Oyendo lo cual, el sustantivo paz acudió corriendo tan rápido que resbaló con la zeta en la que iba calzada y cayó cuán larga era, dándose un gran patacazo. No pudiendo ni el verbo ser, ni el sustantivo hombre, ni el adjetivo racional, poner en orden a aquella gente y comprendiendo que de esa manera iban a ser vencidos en la desigual batalla que contra los escritores españoles tendrían que emprender, decidieron volverse a casa. Así que dieron orden de que cada uno volviera a su celda. Y así se cumplió. Costando gran trabajo, porque eran algunas camorristas que se empeñaban en seguir alborotando. Resultaron de este tumulto bastantes heridos, que aún están en el hospital de sangre, es decir, fe de ratas del diccionario. Han determinado congregarse de nuevo para analizar los medios de imponerse a la gente de letras. Se están redactando las pragmáticas que establecerán el orden en las discusiones, ya que el pronunciamiento no tuvo resultado por gastar los conjurados el tiempo en estériles debates y luchas de amor propio, en vez de congregarse en combatir al enemigo común, ya que yo acabo como el rosario de la aurora. Me han asegurado que la gramática va a mandar al diccionario una embajada de géneros, casos y números, a ver si por las buenas y sin derramamiento de sangre se consiguen arreglar los trastornados asuntos de la lengua castellana.